Hola que tal amigos de Erizo en México En este video vamos a grabar por 10 minutos a dos ericitos Y vamos a ver que es lo que sucede Además vamos a estar contestando todas sus dudas Para aprovechar el tiempo Así que acompáñame al siguiente video Bueno vamos a comenzar a leer algunas preguntas Como saben grabamos durante el día Por lo tanto los ericitos apenas están comenzando a despertar Y las luces pues no les ayudan mucho Pero vamos a ver que pasa Mientras tanto vamos a leer sus preguntas Perfecto vamos a comenzar Ahorita los ericitos acaban de despertarse Por lo tanto ven que están un poco tímidos Y miedosos Sin embargo vamos a dejar que poco a poco Se vayan sintiendo cómodos Y sabemos que las luces pues no nos ayudan mucho También a la par vamos a ir leyendo Parte de sus comentarios que nos dejan En nuestra cuenta de YouTube Vamos a comenzar con Diana Valentina Jiménez Y nos pregunta Disculpa ¿A qué edad se le dan tenebros? Perfecto Diana mira La edad recomendable es a partir de los 6 meses Sin embargo hay personas que le empiezan a dar ya a partir de los 4 Así que por cualquier cosa te recomendamos que sea a partir de los 6 meses Israel Morales Convivir pero no vivir juntos Me imagino que lo tienes en un hábitat diferente a tu perrito Y a tu ericito Por ejemplo el perrito puede estar libre Y tu ericito puede estar en una jaula Si es así no pasa nada Joy Marquez nos pregunta Amo este tipo de videos Me encanta aprender más de mi erizo Y es un video que dice 50 preguntas en 5 minutos Espero que todos vayan a ver ese video Porque hay mucha información por ahí Lamentamos mucho este caso Sabemos que los eribebes son parte fundamental de nuestra familia Son como otro miembro más Entonces te mandamos un abrazo muy fuerte Y esperemos que tu ericito puede estar ya en el cielo de los ericitos Vamos a continuar Eloisa Rockero nos dice Hola por favor pueden hacer un boxing del paquete pareja Próximamente lo vamos a hacer Gracias por tu idea También Luciana Montserrat nos comenta Hola yo estoy ahorrando para tener uno Ya que es mi sueño Yo voy a ahorrar para que me lo puedan mandar a Playa del Carmen Ya que estaré ahí por unos meses Yo les tengo confianza a ustedes Ya que envían cosas muy buenas con el IBB Saludos para Montse y para ti Un saludo Luciana también para ti Hay muchos comentarios que dicen que les encantan nuestros videos Les voy a agradecer a todos De verdad nos encanta mucho ver estos comentarios Y también hay muchas personas que preguntan si enviamos a otros países Lamentablemente no podemos hacerlo Pero sigan viendo nuestros videos Así nos ayudan a nosotros Y al mismo tiempo cuidan a sus seribebes Catherine Ayala nos pregunta Hola adopté un erizo hace un mes Ayer me di cuenta que tiene su patita enredada Y no sé qué hacer Carita llorando Porque cada vez que lo tomo se hace bolita Y estoy en Colombia Y no sé dónde llevarlo Y tengo miedo a que me lo quiten Probablemente tu miedo sea porque no tengas los papeles de legal procedencia Y también lo que yo te recomiendo hacer Es que lo bañes para que se humedezca el pelito Y también su piel Y con un cortaguñas y unas pincitas Puedes retirar el vello Es muy importante que sepas que si no lo haces Podría perder la patita Así que es de súper urgencia que corras Y lo hagas ya Noé nos presume Mi erizo supo solito usar su rueda La ama al parecer Dura toda la noche en ella Qué gusto Noé Nos encanta leer este comentario Eli Mari nos pregunta ¿Hacen envíos para Estados Unidos de artículos? Estamos buscando ahorita alternativas Para poder enviar nuestros productos A todos los demás países Sabemos que los erizos no podemos mandarlos Porque son seres vivos Sin embargo Los productos Estamos viendo la forma de podérselos enviar A todos los países donde nos ven Muchas veces nos preguntan Si realmente los erizos Son tan dormilones O no hacen muchas cosas Y esa es la respuesta La verdad es que les encanta Estar quietecitos Ahora vamos a continuar con algunas preguntas Desde la cuenta de Instagram Jackie Sánchez nos pregunta ¿Cómo le puedo cortar las uñas a mi erizo? La mejor forma es hacerlo Después de bañar Para que sus uñas estén remojadas Y así pueda ser mucho más sencilla la labor Litsi Nava nos pregunta ¿Para qué sirve? ¿O para qué es la garantía que ustedes ofrecen? Saludos erizo Un saludo Litsi Y la garantía es contra enfermedades Y de viaje seguro Es para garantizar que llega bien Hasta tus manos Y además que va libre de enfermedades Luzde nos dice Si adopto un erizo de dos años ¿Se va a acostumbrar a mí? La respuesta no es definitiva Pues depende del ericito De su personalidad Y también depende de cómo tú Estés dispuesta a compartir tiempo con él Les voy a dar un consejo Cuando quieran que su ericito Empiece a moverse Lo que pueden hacer es dar un masaje Como este en su espalda Y esto los empieza a activar Es algo que hacen las mamás erizo Con sus bebés Debo de confesarles que los ericitos Están un tanto abrumados por las luces Pero esperamos que se empiecen a mover Nos preguntan ¿Cuánto se tarda mi erizo En acostumbrarse a mí? La respuesta tampoco es definitiva Más o menos tardan tres meses O incluso pueden ser tres semanas Así que depende Cuánto tiempo tú pases con él Fátima nos pregunta ¿Pueden estar en contacto con el pasto? Y la respuesta es sí Les encanta salir a los parques Pero recuerden que deben ser En lugares que estén desinfectados Y que no haya ningún tipo de pesticida Para que no pueda hacerles daño Ya ni nos diste ¿Huelen feo? Es que eso le da cosa a mi mamá Casi todas las mamás Hacen esas preguntas Pero no te preocupes Ellos no huelen feo De hecho en un video Olimos a un eribebé Para ver a qué olía Puedes verlo en nuestro canal También Fátima nos pregunta ¿Cuánto le tengo que darle a comer A mi eribebé? Y la respuesta es Más o menos un kilo Te va a durar dos meses Por lo tanto Una cucharadita sopera Cuando están pequeños Va a ser bueno para ti Sin embargo Cada vez que va creciendo Tienes que aumentar La cantidad También como dato curioso Tienen que saber Que los erizos No ven la altura O no la definen Es por ello Que tenemos ahorita Que estar muy atentos en ellos Pues si empiezan a caminar mucho Podrían caerse Pues no saben Que es a una altura Más elevada que ellos Y les vale Y se avientan Si caen hechos bolitas Podrían no hacerse daño Pero no queremos Poder riesgos Así que Vamos A atraparlo Recuerden que estos videos Son para que ustedes Conozcan más a los eribebés Y si aún no tienen Uno en su vida Puedan tomar la decisión De realmente Si es algo Que quieren tener Con ustedes Y recordemos Que todo en el mes de abril Tenemos promociones Exclusivas Para las personas Que quieren Tener un eribeb O que quieren tener También accesorios Para ellos Como ya no hay más preguntas Vamos a poner Una canción de Sonic En este momento Ahora que ya viste Por 10 minutos A dos eribebés Déjame mandarte Unos calurosos Saludos a ti Que estás viendo este video Y que además Te estás suscribiendo En este momento Pero también a personas Que nos pidieron saludos Y con muchísimo gusto Se los vamos a dar Un saludo muy especial Para Chispas de Chocolate Un saludo Chispas También para Antonella Materán Un saludo Antonella Y también para Mónica Cárdenas Nos encanta ver Sus comentarios Y nos motivan A hacer más videos Para ustedes Mi nombre es Alex Serrano Y nos vemos en el siguiente Erizo Team